En el marco de la Operación Bogotá y entre las actividades de patrullar realizadas por nuestro sistema aéreo remotamente tripulado CIGAR, nuestro equipo individualiza a una persona quien está expendiendo sustancia estupefaciente. Inmediatamente nos comunicamos con las unidades en tierra quienes realizan un registro a esa persona, logrando la captura en flagrancia por el delito de porte y tráfico de estupefaciente. Esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades con el fin de contrarrestar este tipo de actividades criminales.